El pasado 15 de diciembre, el grupo terrorista de las FARC y el gobierno colombiano llegaron a un acuerdo sobre el quinto punto de la agenda, referente a las víctimas. En específico, la reparación integral y material de estas, lo que incluye un compromiso de indemnización por parte de los actores del conflicto armado. Un todo que garantiza en la mayor medida posible los derechos de las víctimas. Sin embargo, por parte de las FARC, dicha indemnización ha quedado en entredicho, tras las reiteradas declaraciones de esta agrupación terrorista en las que aseguran que no tienen dinero. Se han creído el cuento de que las FARC tiene sumas de dinero depositadas en paraísos fiscales. El trasfondo está en que al negar que tienen dinero para indemnizar a las víctimas, el Estado tendrá que asumir esa responsabilidad. Así quedó plasmado en el acuerdo que se firmó en La Habana. El Estado concurrirá subsidiariamente a la reparación de las víctimas cuando quienes individualmente causaron los daños en el marco del conflicto no tengan recursos suficientes para repararlos. En su más reciente publicación, la revista The Economist cuestiona que las FARC no hayan puesto a disposición del gobierno el dinero para que sea utilizado en el proceso de reparación. En las negociaciones de paz que tienen lugar en La Habana, el gobierno trató de extraer algo de esto para compensar las víctimas de los crímenes de las FARC. Después de más de un año de discusiones, las FARC acordaron contribuir a la reparación material de las víctimas, pero dijeron que estaban en la ruina. Aunque en el artículo un funcionario gubernamental reconoce que la fortuna de las FARC se ha desvanecido en los últimos 15 años, el grupo criminal pudo haber conservado parte del botín, con lo que se podría pagar buena parte del posconflicto que se calcula entre los 15 y 30 billones de pesos. Rápidamente se me acaba el tiempo, voy con Alberto Lozano, director e investigador de lavado de activos de la firma Lozano y asociados. Doctor Lozano, voy a plantearle un dilema, ¿qué puede ser más grave, que las FARC no entreguen las armas o que no entreguen el dinero? Muy buena pregunta, yo creo que las FARC tienen que entregar las armas y el dinero, porque con armas pueden conseguir dinero que haría mucho daño, y con dinero podrían seguir consiguiendo armas y haciendo mucho daño. Entonces, eso tiene que ser un borrón y cuenta nueva, sin armas y sin dinero, y jugar de juego a la democracia como todos nosotros. Señor Jorge Restrepo, ¿usted qué opinión tiene? Yo creo que las armas, y le añadiría, tienen que identificar las tierras que hayan sido acumuladas por las comunidades o por las familias de quienes incluso hacen parte de la guerrilla. Señor Guillermo Rivera, ¿qué opinan ustedes, las armas o el dinero es más importante en este caso? Las FARC tienen que desvincularse de toda actividad ilegal, y la actividad ilegal incluye armas, porque las armas tienen que estar bajo el monopolio del Estado, y el hecho de desvincularse de lo ilegal implica desvincularse también del narcotráfico y de las derivaciones del narcotráfico y de la minería ilegal, que es el dinero de origen ilícito. Tiene que desvincularse totalmente de ambas cosas. Señor Guillermo Rivera, alto consejero presidencial para los derechos humanos, le agradezco su amabilidad y el tiempo que le ha concedido a todos nuestros televidentes, como siempre aquí en el programa de la noche. Muchas gracias a usted, Jefferson, por la invitación. Alberto Lozano, director e investigador en temas de lavado de activos de la firma de Lozano y Asociados, director de la revista Infolaf. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, a ustedes por este tema tan importante y tan oportuno. Jorge Restrepo, director de CERAC, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes, gracias. Feliz noche. Hemos llegado a nuestra parte final a todos nuestros televidentes. Yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. También nos pueden escribir en Twitter en arroba ntn24, arroba segurizati ntn24, arroba jefferson ntn24, arroba la noche ntn24. Ya están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla las cuentas de todo este equipo. La noche seguirá encendiendo las luces para que ustedes sigan viendo el punto clave de la noticia. Muy buenas noches. La noche seguirá encendiendo las luces.